¿Quieres saber cómo los de Monopolio te robaron el dinero en la cara? Y bueno, saber todo lo que pasó con este proyecto NFT, pues quédate en este video porque yo te lo voy a contar. Hola a todos, mi nombre es Cristian y bienvenidos a Cripto Alterno. En el día de hoy vamos a hablar de este juego de Monopolio desde el principio hasta el fin, hasta el momento que estamos en la actualidad. Vamos a analizarlo todo y bueno, lo típico, se pueden suscribir, tienen mi grupo de Telegram y Discord en la descripción. Y aparte si quieren aprender de criptomonedas gratis, pues pueden unirse como staff del canal. Más información en el Telegram y en el Discord, aparte tienen un link de un formulario por si lo quieren llenar completamente gratis. Y bueno, vamos a analizar todo lo que pasó con Monopolio, pues desde principio al fin y voy a hacer como una línea de tiempo y aparte les dejo todas las pruebas en la descripción de los videos que me basé, aparte de todos los links de la BCC, que esto llevó bastante investigación, pero bueno, fui un poco flojo por haberlo subido un poco tarde, pero bueno, tenemos bastante información, así que yo les recomiendo que se queden en este video. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Y bueno, primero un pequeño contexto para que entendamos todo desde el principio bien. Básicamente, ¿qué era Monopolio o qué es Monopolio? Un ClipTuber en donde uno compraba tierras y negocios y bueno, esas tierras y negocios administrándolas, pues ganaba el token de Stellar. Que bueno, lo primero, la primera perla de todas es que el token de Stellar era un Honeypot. O es un Honeypot más bien, porque aún sigue existiendo, aquí tenemos el gráfico. Entonces, ¿qué sucede con eso? Un Honeypot básicamente es una moneda que la puedes comprar, pero no la puedes vender. Y solo la puedes vender, esta moneda, con ciertas condiciones. O sea, comprando dentro del juego y el dinero que ganabas del juego, ese sí lo podías vender. Esa era la primera gran cosa que a mí en lo personal no me gustó, porque yo siento que cuando un proyecto cierra la posibilidad de hacer trading, suceden muchas cosas malas porque ya es completamente centralizado. No hay ni siquiera, o sea, el control de las monedas y de todo ocurre 100% por los dueños del juego y los administradores. Y no se puede hacer nada, o sea, eso ya era la primera gran falla que yo le debía a este juego. Y por eso yo nunca le entré, ni le tuve high ni nada por el estilo. Lo segundo es la parte de la sostenibilidad del equipo, que básicamente aquí nos dice que por cada maletín que se comprara, se iba a gastar un 30% del valor en BNB. Un 70% en el token del juego y 30% en valor en BNB. Y aquí empezamos con la primera perla. El 25% de cada maletín que la gente compre, de cada maletín que la gente paga en BNB, va directamente para todos los gastos del proyecto. Yo no sé si aquí se explicaron mal o si trataron de decir otra cosa, pero bueno, básicamente yo no creo que con esta cantidad existiera, o más bien, se pudieran sustentar todos los gastos o todas las transacciones que ellos tuvieron. Que bueno, hice una gran investigación con algo de ayuda de algunos videos de la BCC, que lo vamos a ver un poco más adelante. Porque básicamente acá nos dicen que es el 25% de este 30%, es decir, agarramos el 30% de lo que valen los maletines, y lo dividimos entre 4 y ese es el 25% que solo le quedaría al equipo. Pero, curiosamente, pues acá sale la primera perla, que hay que leerla bien. Entre otras cosas, además de que también contaremos con 2 millones de dólares de las 10.000 tierras que se vendieron en la pre-sale. Y aquí es donde empieza todo lo del video. O sea, básicamente empezamos desde la pre-sale. Básicamente, con este mensaje te están diciendo que se llevarán 2 millones de dólares y no lo van a meter ni en liquidez, no lo van a meter ni en liquidez en el token, ni lo van a usar más para invertir. Simplemente aquí te lo dicen, se lo llevaron en salarios o en supuestos salarios, porque eso es algo que ahorita también veremos con el tema de los salarios y todo eso. Pero bueno, vamos a empezar de una vez con el video. Y bueno, ya llegamos a la parte favorita, cuando empieza todo lo malo y todo empieza a ir de mal a peor. Y es que básicamente, cuando el token terminó de subir y llegó a esta punta que vemos ahí, pues empezaron a claimear, bajaron un poco el token y cerraron el claim. Ya cuando cerraron el claim de este juego, pues básicamente pasó a ser una estafa. No tiene más, o sea, si cierran el claim, bueno, nadie puede retirar plata, ya se convierte 100% en un honeypot, una trampita para abejas, una cosa así. Bueno, metes tu plata y ahora 100% no la puedes sacar, ni porque haya invertido dentro del juego, ni porque no la puedes sacar. Y bueno, esa información privilegiada la usaron algunos youtubers, que bueno, no sé quiénes son, pero igual les dejo el video en la descripción. Igual, ahorita pongo una prueba. Entonces vendieron antes de que sucediera toda la caída y bueno, continuó cayendo, cayendo y bueno, por presión al final terminaron liberando la parte del claim y bueno, terminó cayendo aún más, pero liberaron el claim con una condición. Es que básicamente si claimeabas te iban a quitar el 60%, que bueno, los que claimearon con el 60% de tax o de comisión, buenísimo, porque se salvaron de toda esta bajada que de una vez les digo que esto es más del 60%. Y bueno, acá estamos en el punto actual donde está en 0.43 centavos el token y bueno, quieren supuestamente, no sé, volverlo rentable y todo esto y que vuelva a crecer y todo eso. Y aquí es cuando viene mi punto. ¿Alguien cree que un inversor le vaya a meter primero plata? Un honeypot, o sea, una ballena. Bueno, no existen ballenas en este token porque es un honeypot, no tiene más. Entonces, quitando del lado que como no hay traders, no hay ballena ni nada de eso, entonces ya por ahí es un sistema que a mí en lo personal el token me parece basura porque es un honeypot. Pero aparte tiene este gráfico que, vamos, no demuestra nada de confianza. Y sumado a todo ese hecho, tenemos el problemita, el problema de las 10.000 tierras o de las 10.000 LAN que vendieron a 200 dólares, que en total esos son 2 millones de dólares, y no le metieron nada a la liquidez. Entonces, cuando, o sea, el equipo de Monopolio, muy bien, gracias, básicamente se robaron 2 millones de dólares. Es que no tiene otra palabra, se lo robaron. O bueno, lo usaron para pagar contratos a trabajadores durante un año. Conchale, yo no veo que esto está bien. O sea, de verdad, yo no veo que esto esté bien. Está bien, están sacando más actualizaciones y todo eso, pero realmente ustedes ven eso bien. No hubiesen preferido que esos 2 millones de dólares los hubiesen metido en la liquidez para que esto por lo menos se viera que estaba subiendo o algo así, y que no pasara lo otro de los 25.000 dólares que solo les quedaba para meter en liquidez, que eso me parece de verdad una gran estupidez. Y bueno, ahorita vamos con la siguiente parte, que es la parte de la VCC, que ahí esa parte sí me costó un poco más, pero bueno, quédense en el video, que va a estar bastante interesante. Ahora vamos con la parte de la VCC Scan. Como sabrán, esto es completamente público, y bueno, yo les dejo los links en la descripción, y aparte esta parte yo me apoyé con el video de NishinFT, así que también se lo dejo en la descripción. Muchas gracias a él, porque, per se... Gracias a ese video, pues, esta parte fue un poco más fácil, pero igual recabé algo más de información. Y bueno, empezamos por esta wallet, que básicamente es acá donde metieron los 2 millones que sacaron de la preventa de las Lanz, y luego acá tenemos unas cuantas wallets, que bueno, no identifiqué, porque no encontré suficiente prueba para saber de qué era, y bueno, básicamente por eso no tiene ahí identificación. Aquí tenemos la primera, que se llama Come Liquidez, que la tengo aquí ya abierta, que básicamente, nada, la tenemos que agarrar, desde que le agregaron la plata, que bueno, le metieron acá 100 mil dólares, como podemos ver acá, pues, excelente, y luego le metieron 990, y bueno, 1407 luego, y ya, más nada, o sea, no sucedió mucha cosa. Esos 100 mil dólares, que bueno, son un poco sospechosos por lo último que va a haber en el video, pero bueno, vamos con la siguiente wallet, que básicamente es esta que dice, preventa de Monopoly, donde agregaron 1.8 millones de dólares, y que actualmente aún tiene un millón de dólares. O sea, ojo, que capaz pueda pasar alguna cosa con esta wallet, pero bueno, no sé. Si nos vamos a la primera transacción que tiene, tiene algunas transacciones que vienen de la wallet de Teni, y bueno, acá es que viene lo chido. Capaz esta wallet sea para, no sé, pagar los contratos, o directamente para pagar cosas de marketing. Puede ser para lo que sea, porque envío a muchas wallets diferentes que no quise, de verdad, no quise identificarlas cada una, porque es que no había suficiente prueba, pero sí pude identificar esta wallet que se llama Teni 2.0. Y bueno, descubrí por ciertos patrones que sí era la wallet de Teni 2.0, porque básicamente a esta wallet le agregaron bastante dinero, bastante, estamos hablando que, bueno, aquí, fíjense, acá de la preventa de Monopoly le agregaron 100 mil dólares, acá 78 mil, 78 mil dólares de la wallet de Teni, y así sucesivamente, y no sé. O sea, para mí esta es la wallet secundaria de Teni. Lo otro, a ver, ¿qué otra wallet de aquí por acá tengo? Pues ya, eso era lo principal que quería mostrar en la parte de la VCC Scan. También hay otra cosa, y es que básicamente en el contrato de Stellar, cuando revisan la parte del white paper, es que a veces que hacen una transacción en Stellar, si no ando mal, una parte de la comisión, pues se convierte en BNB, o creo que era para la parte de los maletines, no estoy tan seguro, pero bueno, una parte de esa comisión se convierte en BNB, y bueno, hay dos wallets ahí que tienen transacciones internas, que no sé cuánto en total tienen, realmente, no quise enfocar el video en esa parte, pero bueno, si tienen más curiosidad por ese lado, pues pueden ver el video de Nishin FT, y bastante bien por ese lado. Ahora vamos con la última parte del video, que bueno, es la más importante de todas. Y bueno, ya para terminar el video, pues obviamente el encargado de marketing, uno de los co-creadores, Tenny, pues no ha subido video al respecto sobre Monopolio, no ha dicho absolutamente nada por YouTube, lo cual, conchale, si eres el encargado de marketing, por lo menos deberías decir, coño, no sé, nos estamos esforzando, estamos intentando de todo, para que esto no muera, o vemos el punto mal, el punto bueno, ha tenido amas y todo eso, pero conchale, por lo menos un video en tu canal, o algo así. Y ya lo último, si recordarán, vimos algo en la VCS Scan, que básicamente una wallet, estaba sacando hace dos meses, o hace un mes y pico, 100 mil dólares. Un GTR 35, que si lo buscan en Google, creo que cuesta 150 mil dólares, ciento y pico mil dólares, creo que lo podemos buscar rápido, para ver qué tal, cuánto sale. GTR 35, vamos a ver el precio, acá lo teníamos, vamos a ver cuánto sale, esta belleza del carro. 117 mil euros, que bueno, traducido a dólares, deberían ser como unos 130 mil dólares, más o menos, y bueno, bonito carro el que se compró el Teni. Va a hacer todo el mundo, con el click, esperando hacer claim, para poder vender. Lar, cuando yo le plantee esto, a Teni, se lo plantee, le dije, amigo, mirá, tengo un problema con vos, papá, qué vas a hacer el 6, me dijo, mirá, tranquilo, lo que voy a hacer, es meter yo la liquidez. Gracias por ver este video, si te gustó, por favor, dale like, suscríbete, y bueno, nos vemos en un próximo video, tienes mi Telegram y Discord, abajo en la descripción, y bueno, dime qué opinas de todo esto de Monopolio, qué crees, que el juego va a continuar, o bueno, que ya terminó muerto, y bueno, qué suerte que yo no caí en esa trampa, y toda esa vaina, así que bueno, los veo en un próximo video, cracks, un saludo, y hasta la próxima, chao. Chau.